Hola ¿Quiénes sois? Diego Yeray ¿De dónde venís? De Cantabria ¿Cuántos añitos tenéis? Yo 10 Yo 12 ¿Me imagino que venís a bailar? A bailar tau Me encanta ¿Cuánto tiempo lleváis bailando juntos? Porque tan pequeños Vamos a cumplir ahora un año ¿Un año solo? Interesante, pues tengo muchas ganas de veros Así que cuando queráis Vale ¿Y si? ¿De qué? ¡Squad! ¡Niga! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Menos mal que bailáis y os cansáis, llegáis a casa rendidos! Porque tanta energía como tenéis y desplegáis en el escenario, ¡fú, madre mía! Si os fijáis, las caras tan diferentes que tienen los dos. O sea, se ve el bueno, el que está ahí pendiente de todo. Y es que luego estás tú, y que tienes una cara de pillo que es que no puedes con ella. Es que no puedes con ella. Si dicen que la actitud es baile, tío, tú eres el baile personalizado, macho. ¿Queréis ganar con talent o no? Sí. Vamos a por todos. Ya, por hablar, eres mi juego favorito. Tienes my heart. ¿Tienes my heart, te ha dicho? O sea, definitivamente me he hecho muy mayor, ¿eh? Y ya que sacamos el tema, ¿luego nos podéis firmar unos ortógrafos? ¡Ya que sacamos el tema! Eres my heart. Yo tengo tu heart y tú tienes mi sí. A mí, chicos, me habéis encantado. Así que para mí es un sí. Pues para mí... Tenéis... Otro sí. Quedo yo, ¿eh? Bueno, al menos me iría con el sí de Risto para casa, que es el más importante. Es el más importante, pues entonces os podemos cambiar el voto y deciros que no, ¿no? Ay, no, no, por favor. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es el más importante? ¿Es el más importante o todos somos importantes? Es que la verdad es que es muy difícil conseguir que se convenza. ¡Voy a votar! ¡Cuatro síes! ¡Voy a votar! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes. ¡Suscríbete! Canal de God Talent España. Ahí te veo. ¡Voy a votar! ¡Voy a votar! Gracias.